Hola cine fanáticos, bienvenidos a este, el resumen del capítulo 7, el penúltimo capítulo de la segunda temporada de Chucky el muñeco diabólico, así que sin más preámbulo empecemos con este episodio. Este capítulo empieza con una retrospectiva de Jake siendo confesado por el padre. Jake dice que la muerte de su familia y la familia de Devon es culpa de él. El padre dice que eliminar gente es un pecado mortal, pero también es voluntario y Jake no tenía nada de voluntario en las muertes de esas personas, así que no lo hizo de forma directa. Luego volvemos al presente, la psicóloga está encañonando a todos y Jake baja con Chucky, este es el último muñeco que queda, el juguete le dice a Jake que lo siente, que no sabe que fue lo que pasó, tan así de arrepentido está que cuando Jake se lo entrega a la psicóloga, este se pone a llorar como un niño chiquito. La psicóloga aclara nuevamente que este es el último muñeco que queda y que lo necesitan para Chucky Prime, el Chucky que está en el cuerpo de Nika. Y allí llega Kyle, hablando de ofrecerles un trato, pasar el alma de Chucky Prime al muñeco y que la psicóloga se vaya de ahí con Chucky sin hacerle daño a absolutamente nadie. La cuestión es que se puede transferir el alma de un humano a un objeto inanimado, es decir que primero deben sacar el alma de Chucky bueno del muñeco para que el muñeco quede sin alma y se pueda pasar a él el alma de Chucky Prime. Ahí es donde el padre llega a ser útil por primera vez en toda esta temporada, ya que él sacará el alma de Chucky bueno del muñeco. Mientras tanto en algún restaurante del país, Tiffany trata de comprar comida, pero en la televisión aún están hablando de ella y la reconocen. Ella sale corriendo de ahí con miedo de que vean lo que dicen de ella en el noticiero y llamen a la policía. Es tanto su temor que ella considera volver a pasar su alma a la muñeca de Jennifer y que Jennifer vuelva a su cuerpo mortal, es decir que a Jennifer le tocaría pagar por todos los crímenes que hizo Tiffany mientras ocupaba su cuerpo. En fin, pero para colmo de males, su auto se termina averiando. Recogen el cuerpo de Nadine y Lexi se siente culpable de la muerte de su mejor amiga pues fueron ellos que la arrastraron a luchar contra Chucky y le recrimina a los muchachos que lo único que hacen juntos es tratar de que Chucky no elimine más gente. Ella se queda muy triste y vuelve a sacar sus pastillas, las que Chucky bueno le dio y se las toma. Bueno, se toma varias a decir verdad. Una pregunta, ¿dónde están todos los estudiantes de este internado? No los he vuelto a ver, esto estaba lleno de estudiantes y ahorita no hay ninguno. ¿Nadie vio esto? En fin, luego hablaremos de eso. Chucky bueno es atado en la biblioteca y se pregunta ¿qué es lo que está pasando? Todos dejan sus armas en un cajón bajo llave, llave que luego es tirada a la alcantarilla. Antes de empezar, todos deben confesarse ya que no pueden hacer parte del exorcismo si no están puros. Andy y Kyle hablan y ella le recrimina por haberle hecho creer que estaba muerto. Luego llega Anika y hablan de cuando conocieron a Chucky. Andy lo conoció cuando eliminó a su niñera hace más de 30 años y a Anika cuando él la apuñaló mientras ella todavía estaba en el útero. Ellos dicen que la única opción de estar libres de Chucky es eliminándolo de una vez por todas. Pero el trato se los impide. Deben dárselo a la psicóloga y Chucky se irá para seguir haciendo de las suyas y nadie les garantiza a ellos que no volverá por ellos. Valga la redundancia. Chucky le sigue pidiendo disculpas a Jake y le dice que lo siente. Jake, enojado, se acerca y ¡toma! Un cabezazo a los Zidane. Pero luego el muñeco vuelve a decir ¿qué pasó? Una de dos opciones. O se está haciendo el bueno o por momentos es invadido por una fracción mala de Chucky. Vayamos nosotros a saber. Mientras tanto en la habitación, Lexi sigue recordando a Nadine en medio del efecto de las pastillas e incluso alucina con ella como si fuera un ángel. Nadine le dice que no se tome todas las pastillas como era la intención de ella, pues ella no está sola a pesar de que Nadine haya muerto. Tiene a Jake y a Debon. Más allá de lo que haya pasado, siguen siendo sus amigos. Que confíe en ellos. Que ella es mucho más fuerte de lo que cree. Andy encierra a Chucky en una vitrina y le pone un bozal. Luego vemos una retrospectiva de Andy siendo confesado por el padre. Él confiesa que toda su vida ha girado en torno a Chucky y no sabe qué sería sin él. Volvemos al presente donde el padre llamó al Vaticano a pedir permiso para hacer el exorcismo y la iglesia simplemente lo excomulgó. Pero con el apoyo o sin el apoyo del Vaticano, él hará ese exorcismo porque es su deber con la fe. Volvemos con Lexi que despierta y ve a la madre Ruth frente a ella. He de confesar que se me ha olvidado el tema de la madre Ruth, pero bueno. La monja le dice que las pastillas son peligrosas y que puede morir. Lexi dice, sí, ya he terminado, puedes llevártelas. Y la madre Ruth dice, no, no hemos terminado tú y yo. Glenda se acerca a donde está Chucky que la reconoce y actúa como el Chucky de siempre, diciéndole que lo saque de ahí. Pero Glenda desea hacerle unas preguntas primero, no sin antes recriminar que Chucky y su madre les hayan mentido y hayan cambiado sus vidas. ¿Pero por qué? Se pregunta ella. Él dice que le va a contestar, pero que solo si le entrega el cuchillo que tiene escondido detrás del órgano de la iglesia. Ella se enfada obviamente y se va de ahí. Chucky le dice que es su hija, quiera o no, y es una asesina, quiera o no. Luego vemos la confesión de Glenda. Ella dice que se siente perdida y le pide el favor al padre de rezar por su hermana Glenda, además de confesar de que cree que eliminó a alguien en algún momento de su vida. Luego preparan el agua bendita y todo el lugar para llevar a cabo el exorcismo. Chucky se disculpa con Jake de nuevo y Jake dice que va a morir. Chucky pregunta si irá al cielo y él responde, obviamente no vas a ir al cielo. Pronto empieza el exorcismo, le tiran agua bendita y le sale humo al muñeco. Chucky vuelve a ser malo y dice que no tiene miedo de ir al infierno pues es de Jersey. Mientras reparan el auto de Tiffany, la muñeca de Jennifer se quiere soltar. Glenn ve todo esto pero no dice nada ni hace algo para evitarlo. La muñeca termina saliendo del auto corriendo hacia la autopista con tan mala suerte que se encuentra su muerte debajo de un camión. Ahora Tiffany se ha quedado sin muñeco para cambiar su alma. El exorcismo de Chucky sigue y él provoca a Devon con frases del exorcista diciendo que la mamá de él está chupando ya saben que en el infierno. Casi que provoca a Devon pero no lo logra. Luego intenta provocar a Andy, a Jake, a Nika, luego de eso termina vomitando al padre, le dice a Jake que cómo se sintió después de que eliminó a su hermano y a Nadine, en fin. El padre sigue recitando sus rezos y el alma de Chucky por fin se va. El padre se acerca para asegurarse pero Chucky lo muerde, pero esa sangre hace que evidentemente llegue Chucky al cuerpo de Nika. Chucky le dice que lo ayude pero Chucky le responde que necesita ese cuerpo. La conversación no dura mucho porque Kyle la termina golpeando y Nika vuelve en sí y pide que le tapen los ojos para que eso no vuelva a suceder. Ellos siguen con sus rezos y Chucky se desata y empieza a flotar mientras ellos siguen diciendo que el poder de Cristo te lo ordena. Luego de un momento a otro el alma de Chucky se ha ido del muñeco pero no como creían ha terminado en el padre y es tanta la lucha interna entre el padre y Chucky que al final el padre termina explotando. Sí, así como lo vieron. El padre se había confesado con la monja, confesó que juzgaba a la gente porque él nunca se aceptó completamente, que él era diferente y por eso buscó refugio en la iglesia ya que nadie le iba a hacer preguntas y el no poder vivir su vida como él quería hizo que tuviera conflictos con los demás. Una forma muy sutil de decir que a él también le gustaban los chicos y que buscó refugio en la iglesia para que nadie le hiciera preguntas. Luego de esto, Nika llega a donde Chucky a terminar con su sufrimiento, no sin antes ver su confisión donde dice que Chucky arruinó su vida y que tiene sentimientos de venganza. Ella hace el ritual para transferir al alma un muñeco y parece que todo funciona. Chucky vuelve a su forma de muñeco y apenas pasa eso, Jake se lo lleva a la pila del agua bendita a ahogarlo, pero llega la madre Ruth encañonando a Lexi. Y así es que Jake suelta a Chucky y la psicóloga se lo lleva. La monja Ruth está a punto de eliminar a Lexi, pero Glenda actúa enterrándole la mirada, una forma muy sutil de decir lo que ustedes acaban de ver. Sin la monja de por medio, todos van tras la psicóloga. Andy le da sus buenos pepasos al muñeco y este da sus últimos suspiros. El fin de Chucky ha llegado es la pregunta. Los chicos queman el cuerpo y tienen paz por primera vez en meses. Así como Kyle y Andy que se preguntan qué harán con el resto de sus vidas y recuerdan escenas de Chucky 2. Nika y Glenda hablan. Nika confiesa que tenía sus dudas sobre Glenda y sobre de qué lado estaba. Ella dice que está del lado de ella misma y también hablan sobre lo que harán de ahora en adelante. Pero llega Tiffany y Len. Ella le dice a su hermana que su padre está muerto y Nika dice, adivina quién más estará muerta. Y Nika dispara. Pero Len es quien se lanza a proteger a su madre y recibe el disparo. Se la llevan de ahí para salvarla y casi que estoy seguro que en algún momento del siguiente capítulo van a terminar pasando el alma de Len al muñeco que tiene en el auto. La psicóloga logró escapar y vemos su confesión en la que dice que esparcirá el poder de Chucky por todo el mundo. Mientras tanto, ella va conduciendo y empieza a reírse como el muñeco. Hasta aquí el resumen de hoy. Mi nombre es Alejandro Solanz. No olviden ver el avance del siguiente, el último capítulo de esta temporada.